Ok, aún falta la publicación oficial de Riot, pero el nerfeo de Ari ya se encuentra en el servidor de pruebas de League of Legends, y que llegará en el próximo parche 12.9 la próxima semana. No tenemos cambios al daño de Ari en ninguna de sus habilidades, sin embargo, los enfriamientos de la E y la R han aumentado. La E de Ari pasa de tener un enfriamiento de 12 segundos a 14 segundos en todos los niveles. La R pasa a tener 10 segundos más de enfriamiento en todos los niveles, es decir, pasa de 130, 105 y 80 segundos a 140, 115 y 90 segundos en los niveles 1, 2 y 3 de la habilidad. Este nerfeo pretende reducir la seguridad de Ari al penalizarlo un poco tras usar su R quitando la movilidad y capacidad de enganche, y quitarle también algo de utilidad de su E, aunque considero que el daño base de la W sigue estando muy alto, creo que este nerfeo es bastante adecuado. De momento parece que no habrá más nerfeos en Ari para este parche, aunque bien podremos ver algún ajuste en los próximos días. No olvides estar pendiente del canal para enterarte de estos cambios, y cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te parece el nerfeo. Yo me despido por ahora, buena suerte en sus partidas, mi nombre es Craxler, y nos vemos hasta la próxima. Empezamos.